Bueno, para mí la primera siempre se llamará Welcome to Harmony, es como se concibió el proyecto, pues una decisión de marketing de la distribuidora en este caso. Pues desde Estados Unidos, Sony Pictures lo que decidió, quiso, intentó que el título diera más claro qué tipo de película es. Para mí es Welcome to Harmony, pero entiendo las motivaciones que la llevo a decirle al público desde el principio que estamos ante una película de género. Bueno, la película aparte de la... Cuando le dio la novela, supe que quería hacerla sobre todo por el... No ya la historia, bueno, la historia sí, lo que te engancha, pero sobre todo los personajes que había dentro de ella. Una novela en la que los personajes me emocionaban. Lo que les... Ay, muchas gracias. Pero lo que me emocionaba lo que les pasaba. Entonces es una película... No deja en ningún momento de ser una película de terror, no deja de ser una película post-apocalíptica, una ciencia ficción futurista, bueno, post-apocalíptica. Pero para mí el cine de género, el cine de terror, te interesa si... Te da miedo si me interesa... Ay, perdón, si me interesa el personaje. Si me interesa el personaje, me va a dar miedo, me va a importar que vivo o que muera, pues me va a dar miedo si le pasa algo. Y en este caso lo teníamos, una película que terminaba emocionando, como la historia de la novela. Y quise adaptar esa idea. Hay planos largos. No sé cuesta. Quería alejarme mucho de secuestraros. Sí, es verdad que lo que he enseñado ha sido el prólogo. El prólogo ha intentado ser más... Ha sido un prólogo más moderno, más el tipo de cine que se está haciendo hoy. Pero en cuanto a lo que es la película. La película tiene un corte de estilo muy clásico. Quería ese cine de los 50, de los 70, en el que cada plano tiene un significado, cada corte tiene un significado y es por algo. Tiene un tono mucho más pausado, en ese sentido mucho más clásico. Y por eso quise hacer un prólogo completamente a contapunto de eso. El prólogo es lo que pasa en el presente y el futuro, el universo post-apocalíptico es para diferenciar la parte de la fotografía, la estética y de todo. También la planificación, el tono es muy diferente. No hay tantos planos tan picados la película. No, de hecho se ha hecho referente un poco en el prólogo. En ese tipo de cine picado, moderno, que está tan de moda ahora, en el prólogo sí queríamos ser referente. En la película luego nos hemos alejado totalmente de ese tipo de cine. Las criaturas cambian, el universo cambia, la fotografía cambia. Todo cambia y también el estilo de la película y los referentes también cambian. No, 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 no estuvo en el rodaje. Hasta lo que ha estado apoyando en todo momento, me acuerdo cuando conocí a Jaume, hace ya unos cuantos años en Sitges. Y claro, yo, la pila huérfana es una película que me encanta. Y luego hizo a Naum, que la acababa de rodar cuando lo conocí, todavía no la había estrenado. Y me parece una película maravillosa, que son directores de los grandes. No ya porque haya triunfado, sino por las películas que hace, la apuesta que hace de estar dentro del cine de Hollywood comercial. Pero siempre con un tono personal, siempre en todas sus películas. Pero tenerlo de par de no es perfecto, es la mayor suerte que puedes tener. Cuando ofreció querer producir conmigo, o sea, producirme algo, pues como para decirle que no. No ha estado muy metido conmigo a la hora de escribir el guión, de darnos sus ideas, comentarlas. Luego también a la hora del montaje, pues también ha estado comentando sus ideas y su manera de ayudar. Luego también estuvo muy pendiente de la película en el casting, para ayudarnos a conseguir a estos actores. Está hasta un poco aparinando, pero dejando siempre la libertad al director de que hiciera su película. Me planteé a mí mismo una cosa que me dice fue no hablarle de Lost, nunca. De hecho, prefiero hablar de otras películas que había hecho, como la que sacó los Wachowski. Pues lo peor que preguntará sobre esa película, y creo que a ese tema le encantaba hablar de la película. La verdad, me gusta mucho. Y yo intenté hablarle poco de Lost, no quería parecer el friki. Oye, cuéntame, ¿y el final ese del tapón, cómo funciona? No, no era plan. No, y con Matthew la experiencia es maravillosa. Hace dos días estuvimos hablando por Skype, cada semana, cada dos semanas siempre intentamos seguir hablando. Hemos terminado, he tenido un amigo, que es muy importante eso. Y estábamos hablando de la película y me dijo una cosa muy bonita, que era, me decía Miguel Ángel, olvide ya de la película. La película está muy bien, es muy buena, te sale muy bien, pero lo importante no es la película, lo importante es la experiencia que hemos vivido juntos, la experiencia de habernos conocido, de haber hecho una película. El 2014, yo cuando pienso en ella, me decía él, es haber hecho una película con Miguel Ángel Vivas, y es lo que pasamos juntos. Y, joder, qué bonito que te diga esto. Este hombre, y es verdad, al final todo lo que es la película es una experiencia. Y la experiencia con Matthew fue maravillosa, y con Jeffrey lo mismo. Yo no juego, no sé si The Last of Us es antes o no, no juego a los videojuegos. Había algo que tenía que quitarme en la vida. Me encanta leer, me encanta leer cómics, me encanta ver películas, me encanta ver series. Escribo cómics, he publicado cómics, he publicado novelas, he hecho películas, y pues todo, pero poco tiempo en que hacerla, pero más viendo películas, viendo series, viendo, leyendo cómics, leyendo libros. En un momento de edad que era, o tengo vida social, o videojuegos. Y al final, bueno, tuve que quitar algo y no sé qué decir, bueno, una broma, pero no soy fan de los, no juego mucho a videojuegos. Sobre todo por las nieves, por nada, pero que pasa entre las nieves, por grandes paisajes. En Budapest tenemos siempre, es un sitio que invierno siempre nieva, hace mucho frío. Y este ha sido el año más seco de los últimos 40 años en Budapest, y no nos nevaba. Era un problema de, no hemos ido hasta aquí por la nieve y no nos nieva. Entonces nos hizo replantear al momento, a la vez que estábamos rodando, improvisar un montón de cosas. Entonces eso lo hace muy duro la experiencia. Pero bueno, lo que no mata engorda y al final la película ha quedado muy bien y ya estamos.